Compadre, hoy estoy muy cansado, hoy no tengo muchas ganas de hablar, además voy todavía con las mochilas cargadas. Solamente decir que estoy en Galisteo, un pueblo de la provincia de Cáceres, y que tiene una pedazo de muralla, a la cual de casualidad encontré un sitio por donde subí, una escalera que están abiertas, una puerta que están por allí. Y estas son las murallas de Galisteo, que he leído en internet que tiene un perímetro de 1200 metros. He venido por ese camino que se ve por ahí, hacia la izquierda, por ese camino he venido. Galisteo, y aquello de allí a lo lejos es una barriada que se llama San Gil, otro pueblecito chernini. Y esta es la muralla. Y les voy a enseñar un poquito. Que no tengo muchas ganas de hablar, ni de buscar en internet información demasiada, ni nada. Solo tranquilidad. Y que no llueva, por favor, que no llueva. Que me quiero tumbar aquí un ratito. Mira, por aquí también se puede subir. Yo he subido por otro sitio, pero por aquí también se puede subir. Y parece que por aquí está más fácil subir. Por estas escaleras, que por las que he subido yo. Que por lo menos tienen barandillas. Las otras no tenían barandillas y era más estrecho que esto. ¿Habéis visto? Así que... No he hecho nada ilegal, ¿eh? Se puede subir libremente. Lo que hay que tener cuidado es que a las barandillas aquí le faltan trozos de hierro. Y te puedes caer si vas andando con un chiquillo andando por aquí, se te puede escapar y caerte. Deberían de haber puesto la barandilla completa. Pero bueno. Vamos a enseñar aquí la perspectiva que se ve de aquí arriba. Uf, la que va a caer. Yo que no tenía ni ganas de gastarme dinero en un albergue. Al final me voy a comprar una tienda de campaña y verás tú. Y se va a acabar el tema ya. Es que aquí vale el albergue 15 euros. Madre que mía. Mira, ahí está. Ese es el albergue. El albergue vino. Ese edificio que está ahí. Con cositas azules. Os recuerdo para que no sepa que estoy haciendo el camino de Santiago en la Vía de la Plata. Y me duele el tobillo. Y he estado dos días, un día más de la cuenta, en Guimaldo. Porque me dolía la pierna. Y se lo dije a la mujer y me dejó quedarme un día más en el albergue. Porque en caso de enfermedad te dejan. Me estuve echando quema en el tobillo y poniéndome hielo. A ver si luego tengo más tiempo y os lo enseño un poquito mejor el vuelo. Espero que no llueva. Es que estoy de los nervios cuando llueve ya. El suelo se pone embarrado. Los pies. No te puedes meter en ningún lado. El chubasquero para arriba, para abajo. Las piernas mojadas. Esto no vale para nada. Es que no quiero decir palabras brotas en el vídeo este. Pero bueno, voy a tener que decir que es una mierda cuando llueve, coño, ya. Qué bonito calisteo. La muralla que tiene. Qué cansado estoy, coño. Me duele la rodilla y todo.